Mis amigas las que cantan, ¿cómo bailan? A ver, fuera todas las luces, saquen encendedores, rayos láser o lo que tengan. Hay veces que no tengo ganas de verte, hay veces que no quiero ni tocarte. Hay veces que quisiera ahorrarte un grito. He oído que la noche es toda, y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas se iluminan, hoy te sirven de guiar. Te sientes la fuerte que piensas, que nadie te puede. Y yo les pregunto, ¿ya se cansaron? ¿Ya quieren que termine? ¡Saltarlo! ¡Saltarlo! A saltar lo más alto que se pueda Vamos a grabar sus saltos esta noche Ahora no he visto que se avienten la agua, ¿qué pasó? Salte, 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 salte sin parar ¡Saltamos! ¡Saltas sin parar! ¡Saltamos! ¡Saltas sin parar! ¡Saltas sin parar! ¡Saltas sin parar! ¡Saltas sin parar! ¡Pi-pi! 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 Tonight, day and afternoon with you in my mind. You have to my own and your eyes and your smile. Do you steal my love with your smile and your smile? Don't you steal my love with your heart and your smile Don't you break my dreams in this only tonight Don't you break my dreams in this only tonight Nothing gonna change my love for you Since I'll be surrounded by my own tonight You love it for me, tonight You love it for me, tonight Tonight, tonight You love it for me, 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 tonight Come on, yo Pam, pam Pam, pam Come on Todavía falta una hora de música, eh Now, ladies and gentlemen, it's with great pleasure and no apology that we start this one once again So, come on, yo Pam Pam Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Llega el fin de semana, los recorridos, la electricidad, la reina hasta la noche, esto es lo que hay Vamos las amigas, mi cerca hay un mar, sé que es nuestro día y vamos a triunfar Estrellas de una noche, no nos van a fastidiar, estrellas de una noche, vamos a disfrutar Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera Únete a la fiesta, báilas con la gente y mueve la cadera El ambiente sigue en el máximo nivel Winners Is this is alright Is this is alright Down, deep inside the emotions of your heart There is something difficult to start When the daylight comes to an end So you fall down Never looking upwards of the sky Always looking back to your wild days When you were alone in the dark Proyecto 2000 Proyecto 2000 La discotec móvil La discotec móvil Más grande de América Más grande de América Más grande de América Ladies and gentlemen Winners La organización número uno Winner 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 La fábrica De las ideas Winner Más grande de América ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!